¿Qué ha pasado? Dos violentas explosiones en el puerto de Beirut dejaron el martes muertos y heridos. El Ministerio de Salud contabilizaba más de 70 fallecidos y 3.700 lesionados. Las autoridades creen que las explosiones podrían deberse a materiales confiscados desde hace años, aunque continúan las investigaciones. No pasará sin responsabilidad. Los responsables de esta catástrofe pagarán el precio. Esto es una promesa a los mártires y a los heridos. Es un compromiso nacional. El sector del puerto fue acordonado por las fuerzas de seguridad, que solo dejaban pasar al personal de defensa civil, ambulancias y bomberos. Un buque amarrado en el puerto ardía en llamas. Dos horas después de la explosión, el fuego seguía vivo en la zona. Un helicóptero cargaba agua del mar para apagar los incendios. Tenemos heridos. Estoy llamando a los médicos, Cruz Roja y otros. Deberían dirigirse al crucero Orient Queen. Tenemos lesionados. Al momento de las explosiones, edificios vecinos se cimbraron. Hubo rotura de vidrios a varios kilómetros a la redonda. El Consejo Superior de Defensa se reunió de urgencia y se decretó el miércoles como día de luto nacional. Según testigos, las explosiones se escucharon hasta en la ciudad costera de Larnaca, en Chipre, a más de 200 kilómetros de las costas libanesas.